Buenos días, en esta ocasión les voy a presentar lo fácil que es hacer diseños arquitectónicos con SketchUp y para ello me voy a servir de algunas escenas que he grabado de un proyecto que hice apenas hace algunos días espero les agrade, que les pueda ser útil, como siempre les deseo lo mejor que la pasen muy bien y hasta la vista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!